bienvenidos amigos y amigas de youtube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título un top gadgets un top compras de los artículos que yo he comprado en este año 2019 que a mí me han sorprendido y que yo quiero compartir con todos vosotros vaya de antemano que ninguno de los objetos que vais a ver en este vídeo ha sido ni proporcionado por una marca ni es publicidad encubierta de ninguna de las marcas lo quiero dejar bien claro todos los objetos que vais a ver aquí han sido comprados con presupuesto de mi propio bolsillo de acuerdo y han sido utilizados con mi vida personal o en mi vida profesional de la agencia de publicidad o bien en el tema de hacer vídeos aquí en youtube ok y lo quiero compartir con vosotros para todo aquel que quiera comprar alguno de estos objetos pues sí que es verdad que pondré enlaces de afiliado en la descripción del vídeo para quien quiera comprarlo a través de amazon participe también con la colaboración del canal aportando pues con esa compra un porcentaje al creador de contenido que en este caso soy yo de acuerdo pero no hay ninguna vinculación con los objetos y os garantizo que todos estos objetos son muy buenos y por eso lo saco en este vídeo de hecho tengo muchísimas otras compras hechas a lo largo del año las cuales no son merecedoras de aparecer en un vídeo porque técnicamente no son tan buenas de acuerdo y he escogido lo mejor de lo mejor para que vosotros tengáis una noción de que todo esto merece la pena ok pues comenzamos a ver voy a enseñaros artículos de diferentes materias como por ejemplo de mi vida personal ok de mi vida personal voy a destacar un artículo que viene con un accesorio el artículo es el teléfono xiaomi redmi note 7 de hecho de este teléfono tenéis pues una review hecha en el canal que os dejaré por aquí arriba y es el mejor teléfono calidad precio que he tenido yo en mi vida y lo digo así de claro yo soy profesional del marketing trabajo en agencias de publicidad ya lo sabéis y oye este teléfono es verdad se ha vendido mucho se ha vendido muy bien y no me extraña es un grandísimo teléfono de unas prestaciones estupendas un peso que es ínfimo una pantalla increíble una capacidad de hacer multitarea que como yo ya demostré en los vídeos no la tenía ni el propio iphone porque iphone no tiene multitarea que es mi otro dispositivo de cabecera el iphone 11 que como podéis tener a ver aquí tengo el iphone 11 pro pero destaco por encima del iphone 11 pro max el xiaomi redmi note 7 porque es un artículo que vale 149 euros cuando yo lo compré e incluso lo puedes comprar algunos días más barato en alguna oferta y técnicamente es una auténtica maravilla de acuerdo y este para mí es el artículo personal porque lo uso todos los días sobre todo porque tiene radio fm la multitarea de las diferentes aplicaciones que puedes hacer en pantalla como ya expliqué en el vídeo y sobre todo la duración de la batería de 4000 miliamperios la cual es una campeona lo puedes utilizar sin problemas todo el día sin necesidad de tenerlo a cargar y se lo recomiendo a todo el mundo como primer artículo ok el segundo artículo que recomiendo es un artículo que viene de la mano de este xiaomi redmi note 7 y es la xiaomi smart band 4 de acuerdo está de aquí que llevo puesta como podéis ver de hecho la llevo puesta justo antes de cuando cree el canal porque este canal fue creado pues en torno al verano ok y técnicamente como os digo este artículo no hice la review del mismo porque lo compré justamente creo recordar por aquella época y no pude sacar la review porque todavía no creo que te hubiera ni el canal pero ahora mismo estáis viendo este vídeo y quien esté pensando comprar una smart band por 30 euros que se compre esta es una auténtica maravilla de hecho yo que soy poseedor de iphone y tengo en este caso el apple watch que el apple watch lo tengo por aquí cargando que siempre está cargando el apple watch vale el apple watch versus el tema de la xiaomi smart band sí que es verdad que el apple watch tiene muchísimas más funcionalidades todo lo que tú quieras pero la smart band te da todo lo que tú necesitas la hora la medición del ritmo cardíaco el tema de las notificaciones muy importante y si quieres hacer ejercicio tanto correr como andar y muchos otros te lo va a medir con lo cual por el precio de 30 euros que lo puedes comprar ahora en amazon que te dejaré el enlace la descripción honestamente vete a por ella de cabeza de acuerdo independientemente de si tienes un teléfono xiaomi o cualquier teléfono android e incluso si tienes un teléfono de apple porque los teléfonos de apple también se pueden bueno configurar con esta smart band y es una recomendación oye honestamente indispensable porque por el precio que tiene es un grandísimo producto de acuerdo hasta ahora hemos visto dos productos de la marca xiaomi que como digo a mí no me paga pero honestamente son dos grandísimos productos tanto el redmi note 7 como la xiaomi smart van 4 y ahora voy a pasar a otros productos los cuales utilizo esos eran de mi vida personal los utilizó en mi vida personal ahora voy a pasar a productos de generación de contenido aquí en youtube ok para que veáis un poco temas de generación de contenido en youtube y para esto lo primero que tengo que hacer es enseñaros esto de aquí que no os enseño la cámara en sí porque estáis viendo a través de esa cámara la grabación que es la sony alfa 6400 quiero deciros de esta cámara no hubo tampoco review porque abrí el canal con esta cámara ok con lo cual no hubo posibilidad de hacerle review porque ya se me comió el tiempo etcétera etcétera y de hecho considero que la mejor prueba de que la cámara es fantástica es que la uso todos los días en los vídeos de este canal y de los otros que tengo de acuerdo que os lo dejaré en la descripción y técnicamente esta cámara es una auténtica maravilla yo la compré con el kit básico el 1650 me costó 1080 euros puedes comprar el tema del cuerpo solo por si tienes una lente propia por 850 pero honestamente es una cámara increíble el autofoco es increíble puedes dejar foco fijo en toda la escena como estáis viendo ahora tiene 4k 30 cuando me preguntáis oye porque no tiene 4k 60 es porque el tema del calentamiento de la cámara podría llegar ser un problema y esta cámara la compré específicamente porque el 4k 30 lo aguanta como una campeona no se sobrecalienta puedes hacer streaming en bueno pues en twitch o en youtube de varias horas y la cámara aguanta con 4k 30 que es su máxima resolución el sobrecalentamiento se puede llegar a dar en situaciones muy extremas cuando estás bajo mucha luz o cuando llevas muchas horas conectada a la cámara un power bank que esta cámara la tengo conectada a través de un power bank a la corriente continua para que no le falte corriente nunca y aún así utilizando la en un espacio de estudio en el cual la iluminación es de estudio técnicamente esta cámara la sony alfa 6400 para mí es la mejor cámara para grabar en estudio de youtube de acuerdo de este año sin lugar a dudas y mirad que yo estuve mirando muchísimas por el autofoco por la calidad de imagen por la calidad de construcción por la pantalla abatible en la cual me estoy pudiendo ver ahora es una auténtica maravilla de acuerdo y se la recomiendo a todo el mundo por otro lado un accesorio que va de la mano de la cámara propiamente dicha es esto de aquí que lo estáis oyendo ahora que es el road micro wireless de acuerdo que salió también este año del cual no hice una review pero que mejor que escuchar los vídeos del canal o este propio vídeo en el cual se está grabando el audio a través del road micro wireless ok entonces este en micrófono tiene varias particularidades que quiero destacar primero que es wireless y tiene una capacidad de poderte mover a una distancia realmente sorprendente yo lo utilizo en un espacio bastante reducido que podría estar utilizando el road micro que también tengo el road micro de hecho lo tengo por aquí que yo con la cámara compré el road micro y compré el road micro wireless y honestamente este de aquí no tiene nada que envidiarle a este y este es wireless ok el precio de este artículo son unos 179 euros y lo voy a volver a dejar por aquí para que siga captando el audio de la grabación y honestamente se lo recomiendo a todo el mundo porque la duración de la batería es espectacular son 7 8 horas tranquilamente con los el micro y el receptor conectado a la cámara del tirón yo de hecho algunas en algunas ocasiones me olvidado de apagar el micro del receptor y cuando he vuelto pues el micro todavía tenía batería de acuerdo la batería es muy buena la calidad de audio la estáis pudiendo ir ahora durante todo el vídeo de hoy y yo es una compra que se lo recomendaría a todo el mundo porque es una gran comodidad el tener micros que no tengan cables así no podéis ver nada que se pueda bueno pues interferir entre la imagen aunque podría podría poner este micro así de acuerdo o bien a través de este conector como podéis ver aquí poderle poner un micro de corbata con cable para ponerme esto en el bolsillo y conectarme el micro de corbata aquí por si lo necesitará con lo cual es una auténtica maravilla o incluso le puedo conectar el road micro de acuerdo a este por si quiero tener otro tipo de audio ok y este es un accesorio el road micro o road wireless de acuerdo llamarle como queráis lo tendréis en la descripción que se lo recomiendo también a todo el mundo porque es un gran producto de acuerdo a un precio bastante contenido para lo que son los micros wireless ok luego siguiendo con el tema de temas que utilizo para las labores de creación de contenido aquí en youtube os presento algo que para mí es indispensable que es la bueno el cam link 4k del gato de acuerdo conjuntamente con el stream deck xl de acuerdo del gato porque porque con el cam link 4k del gato he podido hacer que esa cámara que estáis viendo que habéis visto antes la sony alfa 6400 se conecte al ordenador de acuerdo como si fuera una webcam de hecho ahora mismo estoy grabando con la cámara y aquí delante tengo una pantalla más grande que es la de mi ordenador que me está sirviendo de monitor todavía más grande que la pantalla abatible de la sony alfa 6400 y eso lo consigo con el cam link 4k ok y se lo recomiendo a todo el mundo para todo aquel que quiera utilizar una cámara mejor que una triste webcam para hacer bueno bueno retransmisiones en tweets en youtube en facebook gaming de acuerdo o bien para grabar vídeos yo antes utilizaba la logitech 920 que la tengo por aquí ok y ya esta cámara ha pasado mejor vida porque prácticamente no la uso a no ser de que sea algo de segunda cámara de apoyo etcétera etcétera y por otro lado tengo el stream deck xl del cual hice una review que la tendréis por aquí arriba y que me ha cambiado prácticamente la vida porque porque yo como os expliqué en ese vídeo compré el stream deck el mini de seis botones y luego viendo que era tan bueno el resultado porque funciona muy bien al menos con mac que yo tengo mac funciona estupendamente bien técnicamente utilizaba eso para controlar las grabaciones del obs y como yo soy profesor de marketing online utilizo también aparte para los cursos online el obs y técnicamente éste me ha dado unas posibilidades infinitas lo tengo aquí conectado lo visteis en la review y como son tantas teclas en este caso 32 puedes utilizarlas para todo yo tengo una sesión abierta con una carpeta de obs que es esta de aquí en la cual puedo cambiar todo lo que quiera de las escenas etcétera etcétera que ahora estoy grabando directamente desde la cámara y no voy a poder hacerlo estoy utilizando el obs como monitor os digo simplemente en este caso pero puedo cambiar por ejemplo las luces del estudio puedo cambiarlas a rojo puedo cambiarlas a verde puedo cambiarlas a azul puedo cambiarlas a bueno a blanco puedo hacer lo que quiera de acuerdo y puedo devolverlas aquí y esto es una bueno una muestra de lo que hago en el stream deck aparte de que como tiene diferentes posibilidades como se explica en el vídeo puedo utilizarlo para obs con un menú de obs lo puedo utilizar para controlar el sistema operativo del ordenador lo puedo controlar o puedo utilizar para navegar por páginas web memorizando todas las páginas web bueno simplemente dando un botón para entrar en ellas y honestamente es un grandísimo producto yo de hecho el stream de de seis no lo devolví cuando me compré este sino que me lo llevé al trabajo para hacer el tema de las clases online desde allí y técnicamente se lo recomiendo a todo el mundo sobre todo si no quieres el de 6 o el de 32 o el de 15 o el término medio que existe porque te va a servir mucho si eres creador de contenido sobre todo si haces streaming y si no haces streaming te puede servir para tus tareas profesionales para poder manejar el ordenador de manera más eficiente y cómoda ok y por último quiero traeros para mí el que es el mejor producto del año y es un producto que no es que sea de este año pero sí que a lo largo de este año ha mejorado muchísimo y quiero compartirlo con vosotros y no es otro que este de aquí el osmo pocket vale el osmo pocket es una cámara la cual si tú eres creador de contenido en youtube o si tú eres profesional de hacer anuncios o cualquier cosa a nivel de publicidad y si digo hacer anuncios y cualquier cosa a nivel de publicidad este producto es un producto profesional tú puedes grabar vídeos para clientes porque utiliza una cámara la cual tiene una gran capacidad de control de la iluminación de la iso de absolutamente todo de la apertura y si la sabes manejar puedes utilizarla para resultados profesionales entre otras cosas porque tiene de cine like que es un modo de vídeo el cual graba colores planos y luego con post edición puedes hacer auténticas maravillas con el color esta cámara a lo largo de este año ha mejorado muchísimo y con la última actualización la actualización 10 puntos no me acuerdo cuánto más de acuerdo ya es perfecta porque porque esta cámara que tengo aquí que ahora la estaréis viendo y vais a ver una cosa que os va a llamar la atención fijaros esta cámara parece la dj osmo pocket pero tiene una particularidad que es esta de aquí que es un filtro de y de gré de lente de gran angular ha hecho que cambie totalmente la película de la dj osmo porque porque gracias a este filtro yo lo dejaré en la descripción también el filtro de freewell que es un filtro el cual es completamente profesional porque es el único filtro que yo he probado para la dj osmo pocket que te hace una claridad de la imagen en el ángulo ancho perfecta en todas las esquinas y en el centro de la imagen con este filtro de freewell que es profesional que tiene un coste de unos 30 39 euros dependiendo el día que lo compres puedes grabar con la osmo pocket de manera de gran angular y claro el único defecto que tenía la osmo pocket ha sido subsanado gracias a ese accesorio y honestamente con la última actualización que como podéis ver aquí apago la cámara y como podéis ver aquí la enciendo con el filtro colocado dj haya conseguido lo lo que es la perfección porque porque dj he visto de que bueno hay mucha gente que demanda el gran angular en esta cámara para grabarse a sí mismo para grabar en planos que no necesito que no tengas que estar tan cerca que necesitas más ángulo de visión pues con esa actualización han conseguido poner que el dj osmo pocket aguante los filtros en el momento de arrancar la cámara con lo cual no tienes que estar poniéndolo y quitándolo e incluso cuando tú acabas de grabar como podéis ver aquí la cámara se puede guardar en su estuchito sin ningún tipo de problema como podéis ver aquí tú vas lo cierras y te la llevas como te la llevabas antes y por lo tanto ahora mismo el dj osmo pocket con este accesorio que como podéis ver se carga directamente con la cámara y la cámara funciona correctamente gracias a freeway tienes la mejor cámara que puede tener alguien tanto a nivel profesional si quieres grabar todas tomas especializadas y digo a nivel profesional porque esta cámara es profesional por muy pequeña que la veas puede hacer grabaciones profesionales si sabes controlar los valores de la iso la apertura y luego puedes manejar el tema de algunos filtros y para el tema de grabarte a ti mismo si quieres utilizarla como una cámara para grabarte a ti mismo que yo lo utilizo más que nada para grabar a la familia con para cuando vamos a cualquier sitio utilizarla para grabar a la familia evidentemente esta cámara es probablemente no yo ya puedo afirmar que es la mejor de hecho tiene hasta un accesorio para meterla debajo del agua que también os lo dejaré en la descripción que vale 50 euros y puede ser hasta sumergible con lo cual para qué quieres una dj osmo pocket de acuerdo en este caso una dj action que yo también la tengo por aquí porque la tengo porque en la agencia tenemos todos estos gadgets de hecho si queréis os hago una comparativa de las dos pero está la dj asmo acción es peor que esto os lo adelanto de acuerdo y está ahora mismo vale 279 euros que si le compras el filtro este pues se te va a los 320 pero tienes una cámara total una cámara total y si quieres como digo meterla bajo el agua le compras el bueno la carcasa debajo del agua y a volar y a volar y con todo esto que os he enseñado en el día de hoy doy por finalizado mi top gadgets de acuerdo del año 2019 barra compras del año 2019 artículos de los cuales yo estoy absolutamente convencido que a nadie que los compre les va a decepcionar y por eso lo saco en este vídeo y artículos que como os digo tendréis en la descripción por si alguien le interesa comprarlo con el link de afiliado del canal que lo pueda comprar ok bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy y yo sin más me despido recordándoos que para mañana o para la próxima después de fiestas os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de este mundo loco de youtube el cual está dividido entre fans y gators que a veces nos dejan ver la realidad y